Buenas tardes, vamos a ver la siguiente parte de este ejercicio que ya le hemos hecho otra función, la función es enviar a la salida, vale, bien, vamos a ver cómo enviamos a la salida y qué función es nosotros sacamos una caja y vamos a hacer la trayectoria de la salida amarilla, es decir, vamos a enviar esa caja a la salida por la trayectoria amarilla pero hay que tener en cuenta que aquí la ponemos en 1 y automáticamente nos dice que va al 8, vale, que hay que estar aquí y ahora la damos aquí a marcha ahora hace el trayecto tenemos que tener en cuenta aquí varias cosas una, que la mesa esta no trabaja igual con las tres salidas, con las tres trayectorias ahora la caja vendrá por aquí luego tiene que actuar en consecuencia cuando la caja venga por aquí ahora se ha trancado aquí esto, hay que reajustar un poco las cosas esas, vale ven viene la caja por ahí y la mesa tuvo en consecuencia cuando la caja viene por ahí, ahora llega la caja y se va a la salida se va a la salida y se para en la mesa de la salida y ahí se detiene todo vale bien esa es la amarilla vamos a ver ahora la roja ahí sacamos la caja y ahora vamos a darle aquí a marcha entonces ahora va recta ahora la mesa esta tiene que actuar en consecuencia porque la caja viene por aquí no viene por aquí para abajo vale pasa por ahí sigue recto llega la salida y se para vale bien esa correcta la tenemos perfecta ahora vamos a ver la salida azul uno vale sacamos otra caja y vamos a seleccionar ahora la trayectoria azul bien ahora mientras que vean esto le puedo decir que bueno vamos a esperar que termine vamos a esperar que termine ahora la la mesa esta tiene que actuar de forma que la caja viene por aquí no viene ni por aquí así ni por aquí así sino ahora viene así por cierto la mesa 15 ya está arreglada vale ahora la vamos a probar también ven ahora llega ahí y gira a la derecha pues ven tiene que actuar en consecuencia la mesa y sale por ahí ¿por qué he hecho estas tres funciones? pues por la sencilla razón ven de que esas tres funciones son imprescindibles para poder seguir si tenemos esta por ejemplo atascada por lo que sea la mesa no sé qué pues enviamos por aquí que tenemos atascada la azul la enviamos por la roja que tenemos atascada la roja la podemos enviar por la amarilla por la azul etcétera etcétera no sé por qué y no sé para qué de momento pero estas tres funciones hacen falta ahora antes de que se me olvide como vamos bien de tiempo bueno tres minutos vamos a probar el error que tuvimos de la mesa 15 es decir vamos a sacar una caja la vamos a enviar a la 15 para ver si la expulsa vale marcha ahora esa caja va a la 15 viene aquí y la tenemos que salir de aquí limpiar la mesa que en el vídeo anterior no estaba bien porque lo que pasa copia pega copia pega con la velocidad y en vez de ser 3 le pone el 4 y entonces ya no funciona lo repara un poco y ya funciona ahora se para en la mesa 15 y cuando se ponga la mesa 15 la vamos a pulsar la vamos a decir límpiame la mesa 15 vale le damos a uno esto es lo que nos falló en el vídeo anterior pero ahora ya no nos va a fallar lo ven y la mesa 15 nos la va a limpiar perfecto vamos a hacer una otra 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 para la trayectoria que le voy a explicar una cosa mientras que termina la trayectoria a los muchachos estos que están empezando y tienen que hacer esto con gráficos que yo lo digo mucho pero bueno vamos a ver esto que están viendo es una función es una función que está aquí vale que se llama enviar a la salida vale bien pues como es la función yo puedo hacer por ejemplo que esta caja que hay aquí haga así 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 y así eso lo puedo yo hacer igual que he hecho esta que hay aquí por aquí puedo hacer una que haga esto vale y también puedo hacer otra que haga esta caja que haga así así y así eso lo puedo hacer también eso son funciones son son cosas digamos que necesitamos para nuestra nuestra aplicación ahora ya quitamos esto y vamos a decirle esta mientras que seguimos con la aplicación por lo menos que el vídeo vaya funcionando vale sacamos otra caja lo vamos probando muy bien muy bien muy bien y marcha vale ven está en el 1 va al 8 1 eso lo hace automático la aplicación ahora viene por aquí eso es otra función la función de la línea azul de la trayectoria azul yo puedo hacer 500.000 combinaciones todas las combinaciones que a usted se le ocurran yo puedo hacerlo ahí sin el más mínimo problema por ejemplo esta que aquí está la caja y hay que sacarla con la salida pues que haga así así y así eso es una función de sacar la caja número 17 se llamaría la función la función sería saca caja 17 también puede hacer otra función que sería esta sería saca caja 18 pum 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 y yo aquí pongo igual que he puesto salida azul pongo saca caja 18 saca caja 17 y le pongo un 1 vale y hacemos lo mismo que hemos hecho aquí así hacemos con esta y también hacemos con esta y hacemos la que quieran la combinación que quieran le hago yo vale y ahora una vez que ya estemos aquí ahora sería otra función que sería reparto de salida por ejemplo entonces cuando esto llegue aquí y el sensor detecte la caja si es 1 lo echará hacia allá si es 2 seguirá hacia adelante y si es 3 sale por aquí simple y llanamente esto es muy fácil muy fácil muy fácil porque yo he hecho la aplicación a medida de los muchachos que están haciendo los ejercicios y quiero yo demostrarles que con grafes esto pues simple y llanamente no lo van a poder hacer y eso que estamos haciendo lo más fácil lo más simple de todo si nosotros comunicamos con otra rodilla de esto comunicamos aquí y comunicamos aquí por ejemplo entonces esta podría salir por aquí esta podría salir aquí además de por aquí y después por aquí y después no sé qué y ya las combinaciones se nos multiplicarían por 30 40 depende de las comunicaciones que hagamos aquí para ello tenemos un vídeo expreso en mi canal en mi canal el primer vídeo de esta serie le dirá dónde está el vídeo en que yo comunico todos con todos y funciona perfectamente como un sistema automático de tratamiento de equipaje vean el primer vídeo y ahí está toda la información y nada más se termina el tiempo ya mañana haremos otro par de funciones ya les he dicho que puedo hacer las funciones que quieran vale he hecho 3 puedo hacer 15 16 17 pero como saben yo empiezo el proyecto yo no sé cómo el terminaré pero bueno vamos poco a poco apretándole poquito a poco a los muchachos para que vayan comprendiendo que no es tan fácil de grasa saliendo que de un semáforo y de una lavadora nos vemos hasta pronto todo todo todo